turno épico Sandy Alcántara Guerrero Junior lanzamiento aquí el batazo la bola pica buena aquí señores esto va a ser un doblete para Guerrero Junior estos son todos los enfrentamientos entre Cy Young y el futuro MVP de República Dominicana aquí vimos un doblete vámonos con el próximo enfrentamiento Sandy en la lomita el lanzamiento aquí Pau por tercera 97 millas aquí siempre lanzando fuego el dominicano el picheo aquí el batazo bien colocado la bola pica aquí es un hit para Guerrero Junior señores aquí contra Sandy Alcántara le ha bateado muy bien nuevo enfrentamiento el lanzamiento bola baja aquí 99 millas siempre lanzando fuego Sandy Alcántara viene el picheo para el Vladdy batazo por tercera la tiene el disparo largo a primera y retiran a Vladimir Guerrero Junior aquí con un batazo a la tercera base viene nuevo enfrentamiento aquí el lanzamiento de Sandy afuera tiene una mala Vladdy Junior viene el picheo nuevamente de Sandy Alcántara uff 99 millas pegado duro y pegado Sandy aquí uno y uno en el conteo viene el picheo para el Vlad swing buscando aquí 98 millas le dejó el bate atrás totalmente al slugger dominicano viene el picheo en el hoyo es un elevadito que sale aquí al jardín derecho la tiene ahí le llega fácil falla Vladdy Junior con elevado al ralfil dale like al video nuevo turno aquí viene el picheo afuera se va a robar el corredor y se la robó tiene el corredor en segunda ahora Guerrero Junior con solamente un out una mala tiene el Vladdy viene el lanzamiento de Sandy afuera no se fue con este slider de Sandy Alcántara dos malas para el Vladdy Junior viene el picheo uff la votó aquí señores avanza tercera ahora Bobichek y tiene tres malas Vladdy Junior señores viene el picheo en 3-0 el batazo duro wow un láser lo que salió del bate de Guerrero Junior señores haciendo swing en tres y nada aquí dándole la confianza Luverde para él señores viene otro enfrentamiento octava entrada viene el picheo para el Vlad swing aquí aquí engañado tiene un extrae en su cuenta lanzamiento slide de afuera uno y uno el conteo uno y uno el conteo viene el picheo nuevamente 99 millas atrás el swing aquí lleva dos el juego está empatado a una carrera señores está en el hoyo Guerrero Junior wow no se fue con este slide de aquí a 93 millas señores buena zona que tiene Guerrero dos y dos el conteo para él viene el lanzamiento batazo se coló de gía wow que bien le ha bateado Guerrero Junior a Sandy en su carrera señores nuevo enfrentamiento aquí viene el picheo el batazo es sólido por el jardín izquierdo y no la busquen más señores honrón de Guerrero Junior wow que palo aquí de Guerrero Junior señores poniendo el juego tres por cero contra Sandy Alcántara miren ese swing ahí con toda la fuerza del Vladdy Junior wow que bárbaro este Vladdy Guerrero Junior contra Isayon el mejor pitcher dominicano deja ahí esos números plácata Guerrero ¡Gracias!